Manitos de mapache, manitos de mapache con Pedrito, Pedro, 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 Pedro. Muy buenas tardes gente, muy buenas tardes mundo, ¿cómo estamos? Bienvenido a Sobremesa, el programa que va a hablar de cocina acá en Estados Unidos. ¿Cómo estás Tella? Muy bien, muy bien, aquí platicándoles desde el centro de Nueva York en Times Square. El día de hoy, bueno, como todos los lunes, una de la tarde, bienvenido de vuelta Fran, te extrañamos la semana pasada, te la perdiste, pero como empezamos a arrancar el día de hoy, también tenemos un invitado especial. Un aplauso para el invitado especial, Lazareno Mayor, Kurti, tipo increíble, tremendo cocinero que lo vamos a entrevistar el día de hoy. Tella, cuéntame, ¿qué tal tu semana? Uy, estoy cansada. ¿Sí? Sí, 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 la vida de cocina cansa un poquito, pero bien, 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 bien. Sí, porque en especial el restaurante nuevo, y no es un restaurante pequeño, es un restaurante bastante grande, EMP y Levin Madison, es un restaurante de aquellos, ¿no? Sí, de esos que te exigen lo que no sabías que te podías exigir a ti misma, y, pero sí, pues ahí vamos muy bien, ya dos semanitas adentro, agarrando en la onda a todos, todavía me pierdo en la refri, en el, es enorme, es enorme. Pero muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal estuvo tu lunes pasado? Uy, mi lunes pasado me tocó trabajar de chef privado, así que ahí cocinando para una familia en las fueras de Nueva York, y entretenida siempre fue una experiencia, es una bonita experiencia cambiar desde el lugar de trabajo habitual de la semana y pasar a un lugar donde uno está así completamente perdido tratando de no hacer mucho ruido y hacer comida rica. A ver, ojo, para toda la gente que no sepa, yo creo que tener un gigasitval de chef privado es un... ¿O no? Sí, da un respirito, da un respirito, porque uno ayuda a la bolsa y dos, también ayuda a no tener la presión de la cocina de restaurante, en donde uno está corriendo así, ¡uhuuu! Pero bien, estuvo súper bueno. Y, bueno, creo que ahora presentar a Nazareno. Nazareno, ¿cómo estás Nazareno? Muy bien. ¿Sí? ¿Vos cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. Nazareno, cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres? Uruguay. Uruguay, ¿de qué parte? Maldonado. Ok, ok, ¿y qué te trae Nueva York? Vine por una residencia, por tres meses. Ok, ¿cuántos meses te quedan? Un mes. Un mes, la recta final. Sí, se ve la luz. Se ve la luz, al final del camino. A ver, cuéntanos un poco más, ¿una residencia? ¿En qué sentido? ¿Cocinando? Soy cocinero y vine a Nueva York a hacer una residencia para cocinar durante tres meses. Tu menú, tus recetas, todo. Ajá, mi visión de cómo veo la gastronomía en Nueva York. Visión y pasión, ¿no? Así toda la energía, todo el power. Porque no es fácil llegar a un restaurante que no conoces, no manejando el idioma y tratar de expresar todo lo que es escribir una historia con comida. Exacto. Y con ingredientes locales, con cosas, porque imagino que no estás acostumbrado a muchas de las cosas que tenemos aquí, ¿no? Sí, tal cual. Fue llegar, encontrarme con cosas nuevas, diferentes. Y pensaba hacer una manera, pero al final no pasó y fue acomodarme nuevamente a eso. Pero para entender un poco, ¿hace cuánto cocinas? Hace 14 años. 14 años. ¿Cuándo... cuál fue tu primer movimiento en la cocina? ¿Hacia dónde te metiste? Como que dijiste un día, oh, mamá, papá, me voy a meter a la cocina, permiso. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Me iba muy mal en la secundaria. ¿A ti? ¿De verdad? De verdad. Me costaba un poquito. Y básicamente fue como, che, mirá, esto no es para vos. Y el director me dio la posibilidad de terminar la secundaria y hacer una inserción. Ya sea electricidad, carpintería, cocina. Y nunca pensé, voy a ser cocinero, chef. Y dije, ah, ¿por qué no? La cocina es algo que puede ser. Y ahí fue mi primera vez. Tenía 15 años. Ok. Y me metí y fue como, wow, me... nada, me conecté, digamos. Y a partir de ese momento todo comenzó y justo estuve un... Tenía una profesora que se enfermó y entró un profesor chef. Realmente los profesores no son chefs, son como profesores de cocina. Me vio y me dijo, tenés madera, así que te invito a hacer prácticas. Y bueno, ahí comencé. Estuve un año con él. Y nada, fue comenzar, errores, errores. Y me empezó a entrar la chispa de viajar. Me contaban que con cocina podés viajar, ver cosas diferentes y empecé a viajar. ¿Cuál fue el primer viaje? El primer viaje fue a Buenos Aires. Ok. Argentina. ¿Restaurant? Aramburgo. Aramburgo. Sí. ¿Qué tal? Increíble. Fue mi... yo veía muchos libros de cocina molecular, de menú degustación. Y llegar ahí fue como, wow, ¿qué es esto? Como completamente diferente a lo que venía haciendo, pero una experiencia increíble. Ok. ¿Y segundo viaje? ¿De Argentina a dónde te fuiste? De Argentina siempre estuve yendo a Uruguay, yendo y volviendo. Me fui a Perú. Ok. ¿En dónde en Perú? Astrid Gastón, Casa Moreira. Lima. Lima. Ciudad capital. Sabrosito, ¿no? Sí, cevichis. Arroz con pato, arroz con pato. Su jaleita. Claro. ¿Qué tal esa experiencia en Astrid Gastón? Porque para la gente que no sabe, Astrid Gastón, Gastón Acurio es uno de los chefs con mayor influencia en la cocina peruana a nivel mundial. Él tiene restaurantes, si no me equivoco, en varios países alrededor del mundo, también con su nombre Gastón Acurio. Un tipo con mucho peso en la cultura gastronómica peruana. ¿Qué tal fue esa experiencia en Casa Moreira? Fue realmente increíble. Bueno, conocí un montón de gente y, sobre todo, aprendí un montón de disciplina. Me cambió completamente la manera de pensar, de ver, de trabajar también. Cuando hablas de disciplina, ¿a qué te refieres? Disciplina de que, por ejemplo, la limpieza, el orden, la constancia también. Ok. Ok. ¿Y de Lima? ¿A dónde nos fuimos? De Lima pasé por México una semana. Sí, esa. Fui a hacer una competencia. Ok. ¿Cómo se llama esa competencia? Bocuse d'Or. ¿De qué se trata? Se trata, es una competencia mundial de gastronomía, que participan todos los países del mundo. Y se hace una preselección en México, de los países latinoamericanos. Se seleccionan tres países y los seleccionados se van a Europa a participar. Sería como el mundial de fútbol, pero para la cocina. Ok. Pero un poquito más peligroso. Sí. Ahí no se pueden fingir las caídas. Claro, al mismo nivel de agresividad, con diferentes elementos. Cambio, cambio, me corté. Ok, qué chévere. Creo que la foto que tenemos ahí en Sobremesa, hoy día contigo, aparece ahí con tu talk, creo que es de ese Bocuse d'Or, ¿no? Exactamente. Qué belleza, qué belleza. ¿A qué edad fuiste al Bocuse d'Or? 17 años. 17 años. Ajá. Bien chavito, ¿no? Sí. Así un niño. Exactamente. Pues está bien, ok. Y, ok, nos fuimos a México. Sí. ¿Qué pasó en México? ¿Qué tal? Increíble, comía muy rica. ¿Sí? Sí. Comedita. Me gustó mucho. ¿Sí? Así está. La semana, hace dos semanas, nuestro primer capítulo, estuvimos hablando de la cocina mexicana. Ahí también nos acordamos que es considerada un patrimonio de la humanidad. Sí. Un patrimonio cultural, ¿no es cierto, Utega? Patrimonio, sí, inmaterial de la humanidad. Fue la primera cocina en ser reconocida de esta manera. Leí un poco más, creo que empezó con la cocina michoacana. Y poco a poco le han estado dando ese, eh, allocate, no sé cómo, ese, eh, status. Eso, esa madre, sí. Esa, esa mismita. Chévere. A varias cocinas en el mundo. Ok. Y, bueno, y, ¿México? ¿Después a dónde? México, Francia. Francia, ¿Francia en dónde? Estuve en Mentón, que es la costa azul de Francia. Y estuve en un restaurante llamado Mirazur. Ok. ¿Y hablas francés o cómo se dio lo de Francia? ¿Llegaste? Lo de Francia siempre fue un sueño, llegar a Francia como cocinero y estar ahí. Y justo mucha gente me habló de este restaurante Mirazur, que era un chef argentino y se hablaba un poco español. Yo no hablaba francés. Y empecé a mandar cartas, 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 hasta que se me dio la posibilidad de ir al restaurante. No tenía papeles. Y fui por tres meses. Y, bueno, sin francés. Y llegué. Y después, en los tres meses, fue como un poco frustrante, digamos. Volver a Uruguay, yo quiero seguir en Francia. Y después salió una working holiday para Francia. Y, bueno, llegué nuevamente a Francia. Volviendo ahí a Mirazur. Mirazur también considera uno de los mejores restaurantes del mundo. Tres estrellas Michelin, ¿no es cierto? También salió 50 Best. Número uno. Número uno 50 Best. Es salpado. Es ganar la Copa Mundial en futbolito, en fútbol mesa y en fútbol de once. Es así, tope de la línea para que todos entendamos de qué estamos hablando. Sí, ganó la Liga, la Champions, y ganó todo. Todas las copas, ¿verdad? Todo, todo, todo. Sí. Y, bueno, o sea, tener un chef argentino que habla, o más allá que sea argentino, un chef que habla español, creo que igual debe ser bastante intimidante cuando él le habla en un idioma a todo el equipo y de repente saca un segundo idioma para hablarte directo a ti, ¿no? Exacto. Debe ser bastante personal. Sí. ¿Sí? Físico también. Sí, un poco. ¿Cuántas horas trabajás a diario? En ese momento trabajamos de ocho de la mañana a dos de la mañana. O sea, había tiempo para dormir nomás. Solo para dormir. Solo para dormir. Y no mucho. Y no mucho. No, de repente. Me da puradito. Llevo tres días sin comer. Claro, sí. En la parte del juego. En la parte del juego. Y dentro de ese restaurante, ¿cuál fue la experiencia más loco, la experiencia más linda que viste? La más linda, personalmente, me pasó de que como cocinero empecé a comprender lo que es el producto, ¿no? Yo siempre como que escuché hablar el producto y el producto y personalmente decía, es todo lo mismo. Y ahí realmente vi la diferencia de lo que era un buen producto. Una buena cebolla, una buena fresa y eso. Ok. ¿La experiencia más loca? Ok, para la siguiente pregunta, entonces. Por favor. Después de Mirazul. La segunda más loca. Mirá. La vamos a dejar así. La que se pueda compartir. ¿Sí? No, las horas de trabajo, que, bueno, muchas horas de trabajo, ¿no? Es su alma, familia, ¿no? O son amigos o son enemigos. Exactamente. Ok. O todo o nada. O todo o nada. Sí, sí. Creo que uno conoce a la gente, te conocen más en una cocina que en cualquier otro lado. Porque te ven, sí, en todas las emociones. Al final pasa más tiempo con la gente que trabajas que con tu misma familia. Sí, sí. Con cualquier persona, creo yo, sí. Exacto. O los querés o los odias. Sí, sí, sí. Después de Mirazul, ¿a dónde te fuiste, Nasa? Mirazul, bueno, volví a Uruguay. Sí, y después me volví a Francia y estuve en un restaurante que se llama David Tuitain. Está en París. París. ¿Qué tal París? Me encanta. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué tal la cocina con David? Con David, bueno, estuve dos años y medio. Chef que respeto mucho y, nada, increíble, personalmente. ¿David tiene dos estrellas? Dos estrellas, sí. Sí, teníamos una y hicimos el paso a la cena. Esa. Máquina. O sea, todo esto ya cuánto llevas ahí en París? En París un año. Ahí llevabas un año. Un año. Para la gente en la casa, las estrellas Michelin son tres máximas. Una es la base, dos, tres. Siento que es una lista que está diseñada por votantes que van a los restaurantes de manera incógnita, pagan su comida, son súper cautelosos en que no se reconozcan y van haciendo una lista de puntos y eso, o una lista como de criterio y eso va entregándote o una estrella o dos o tres. Un restaurante no porque tenga una estrella o tres estrellas Michelin significa que tienes que ocupar corbata y comer así en una mesita. Hay una taquería que acaba de ganar una estrella Michelin en México, hay una señora en Vietnam que hace omelete cangrejo en la calle y también tiene una estrella Michelin. Las estrellas no necesariamente dan un cierto nivel, perdón, dan un cierto nivel de sabor o de cultura en torno a la comida frente a esta lista, pero no necesariamente te encasillan dentro de un restaurante que tú tienes que ir así todo cuadradito y todo así nervioso por comer ahí. Sí. Exacto. Incluso creo que eso ha estado cambiando mucho últimamente porque pues también como se juega con las modas, con todo esto, pues llegar en tenis en una t-shirt que vas a estar vestido tal vez de una manera más cara que alguien en un tacuche. O sea, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, o sea, pues yo a Eleven Madison Park he llegado en tenis. Claro. Tampoco he llegado en fachas, pero a lo que voy es, sí, ya. Más relajado. Sí, sí, creo que se ha estado volviendo un poco más, bueno, esto tiene que ser para todos. Exacto. Es algo, tal vez no siempre para todos. Pero que puede. Pero sí, 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 sí. Y que te ha gustado mucho la experiencia en trabajar en lugares con estrellas. Sí. Porque es que es diferente. Creo que en Francia tal vez es un poquito más, o no. ¿Cuál es tu opinión ahí en Francia en relación, la estrella en Francia o en París o la estrella en Nueva York? No, no he trabajado en estrellas en Nueva York. No podría decir. Todavía. Pero sí, Francia es mucho, también todo restaurante con estrellas hay mucho rigor, hay que mantener esa estrella, hay mucha presión. Sí. Entonces, sí. Sí, 100%, 100%. ¿Llevas cuánto tiempo ya en Francia? Cinco años. Cinco años, wow. ¿Y allá te quedás o...? Sí, estoy con mi mujer, ya estamos instalados y quedamos en Francia. O sea, ¿pasaste ahí a la pandemia entonces? No, justo la pandemia yo me volvía para Uruguay y pasé en Uruguay, Argentina y Uruguay la pandemia. ¿Qué hacías durante la pandemia? Durante la pandemia fue justo, yo me volvía de Francia para Uruguay y me fui a Perú a cocinar. Nos fuimos con mi mujer y fue muy gracioso porque en ese momento se empezó a hablar, COVID, COVID, van a cerrar y qué es eso, no va a llegar. Y en un momento se empezaron a cerrar las fronteras y nos volvimos a Buenos Aires, mujeres argentinas, Buenos Aires, y nos quedamos atrapados en Buenos Aires. Y para mí fue como, ¿qué está pasando? Yo soy de Uruguay, de Maldonado como campo, más libre, y adentro de un apartamento en Buenos Aires. Y nada, después hicimos irnos a Uruguay y ahí pasamos la pandemia. Oye, me habías contado que durante la pandemia había algunos proyectos ahí en Uruguay. Sí. Cocina, ¿de qué se trataba esa cocina? Bueno, justo pasó la familia de mi mujer, había un emprendimiento y había un barcito y me ofrecieron para cocinar, para ser como jefe de cocina. Y nada, me pasaba personalmente que yo decía, no, no estoy capacitado para ser jefe, ¿no? Y bueno. ¿Cómo, si ya tenías 25 años de experiencia? Pero no, no lo sentía y bueno, me pasó de que hicimos ese café, restaurante, mi primera vez como chef y cocinábamos, era al mediodía. Y dos veces por semana a la noche cocinábamos un menú único, tres platos. Y ahí empecé a cocinar, a tomar confianza y finalmente dije, ah, puedo cocinar. Sentía que le generaba algo a la gente, como pasaba algo. Y bueno, a partir de ese momento hicimos volvernos a Francia, ya con la materialidad de que quiero ser chef, quiero tener mi nombre y ahí empezó todo. Ay, qué belleza, Nasa, qué belleza, qué belleza. Oye, Nasa, cuando tú hablas así de hacer tu comida o cuando ya te das cuenta que tu comida impresiona a la gente, ¿qué tres sabores podrías decir que como componen tu comida? O sea, cuando tú dices, comí lo de Nasa y, ¡tum!, este sabor me voló la cabeza o esta cosita por aquí. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa crees que son alguna de tus armas de ataque cuando cocinas? Sabor es preciso, no sabría decirlo. Yo creo, sobre todo, que salga como de gustos marcados. Ok. Cuando comes hay como intensidad. Intensidad. Y hablando de esa misma intensidad, ¿tienes algún plato en tu memoria o algún plato que tú sabes que cuando quieres encontrar intensidad lo puedes pedir y sentir eso? O sea, que tú dices que decir, no sé, por ejemplo, un ceviche. Para mí es un ceviche cada vez que yo necesito comer mar y sentirme en la costa. Puedo estar en la mitad de un desierto, pero sentirme en la costa y yo sé que un cevichito hecho así bien me lleva para la playa. ¿Hay algo que sea así para ti o...? Hay varios. También, bueno, un ceviche. Cuando estuve en Perú es como un recuerdo. Ah, un ceviche Perú, ácido, picante, tiene mucha intensidad. Un buen asado también. Un buen asado. Sí. ¿Cómo viene la cultura del asado? Especial acá teniendo una amiga argentina. Creo que el asado puede ser así un muy buen momento de compartir, ¿no? Sí, sobre todo para mí el asado es el momento de compartir. Estar con amigos, pasar, como yo digo, el ritual de prender el fuego, estar con amigos, compartiendo, familia. Y ese asadito de repente también como, creo que es muy lindo porque toca un poco el nombre de nuestro programa que se llama Sobremesa. O sea, el partir desde prender la parrilla y es, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Todos llegan a saludar, prendiendo fueguito, poquito carbón en las manos, así algo sucio, el olor a humo. Y parte cambiando ese saborcito a la carne partiendo a asarse. Bueno, te ella es vegana, pero igual creo que... De mis cosas favoritas de cocinar es un steak, un buen steak. Uf, sí. Sí, pues sí, se le pone mucho amor, se le pone mucho amor al asado. Sí, exacto. Sí. Y transformar ahí ese asadito en sobremesa. ¿Qué opinas tú de la sobremesa? Lo que más me gusta. ¿Sí? Así sentarse a conversar, distender la cara. Me gusta siempre cocinar cuando se hace el asado y, por ejemplo, dejar ya una parte de cocina de la carne, el cortero, lo que sea, como hacer una pausa, una sobremesa y después vuelve la segunda parte. Eso. Eso es lo que más disfruto. Vamos, prepárense a comer. Un cafecito de olla en la parrilla, dejando lo que seca. Yo creo que sabe diferente, ese café sabe muy diferente porque se pone el agua, se tarda un poquito más, el humito, ay, no sé, sí. Es diferente. Sí, es diferente. Tiene otro sabor. Sí, tiene otro sabor, tiene otro sabor. ¿Qué opina la gente en la casa? ¿Cuáles son así sus momentos de sobremesa, esos que pegan en el corazón, que dicen, uy, que no se acabe esto, que no se acabe? Ahí escribanlo en el chat. Ahí sí, en el chat, sí, los vamos leyendo. Yo tengo una pregunta. A ver, no me estoy escuchando. Tengo una pregunta. En un momento habías dicho que en uno de los restaurantes a los que llegaste, habías aprendido mucho sobre los productos. Sí. Habías dicho como que podías identificar mejor cuando una cebolla o una fresa es buena versus cosas del pasado que te costaba más. O de repente te diste cuenta que había un upgrade, ¿no? Claro. ¿Quieren contarnos un poco la diferencia entre un producto que está como etiquetado como natural versus orgánico? Porque creo que hay mucha gente que no entiende o, como yo, ponerle, muchas veces pensaba que porque algo es un producto natural es mejor. Pero en realidad es solo una manera de decir para vender versus orgánico, como certificado por el FDA o las compañías de certificación orgánica de los diferentes países. Entonces, que es todo un proceso más largo y detallado para poder decir que un producto es orgánico, ¿no? Legalmente, digo. Legalmente. Yo creo que depende mucho del país en donde se esté hablando. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los pesticidas, la manera en que todo esto se da es muy diferente porque hay muchos monocultivos. Entonces, creo que por ahí va partiendo. Irse, guiarse por lugares, por, por, casi cago la palabra. Iba a decir pharma. Segundo idioma, también es una, para que estén atentos a ese programa. Creo que esos problemitas se dan mucho aquí. Depende mucho también porque monocultivos y todas estas cosas, creo que ahí es donde van entrando más los pesticidas, la manera en que se cultivan las cosas. En Latinoamérica, más que todo, se da mucho esto que es la milpa. La milpa son, bueno, pues son tres. La calabaza, los frijoles y el maíz. Que coexisten juntos, que uno le da la sombra al otro, que los rayos del sol entran de esto, que las raíces de uno. Sí, a eso le llaman las semillas hermanas, ¿no? Sí, las semillas hermanas, las tres hermanas. O biodinamismo. Sí, sí, entonces creo que va mucho ahí porque, pues si se tiene esa sinergia, esa, como, no sé, pues es muy fácil poder decir, claro, pesticidas aquí, pero están cuidando los crops, están, no es tanto, esto es malo, porque pues a la larga también es necesario cuidar las plantas, dejarlo todo bien. Entonces, para mí va mucho de cómo están sembrando la comida. ¿Es monocultivo o no es monocultivo? ¿Están cuidando la tierra o no están cuidando la tierra? Y creo que la calidad de los alimentos va mucho, va mucho por eso. No sé, ustedes también, o sea, yo lo estoy hablando por experiencia aquí en Estados Unidos, que va también de la mano mucho, creo que lo mencionamos en algún otro programa antes. Entonces, cuando yo viajo, pues el veganismo queda un poquito al lado. Porque es que sí, mira, es conveniente, es conveniente, porque pues hay sabores, hay cosas que uno no encuentra aquí. Y lo hablamos la semana pasada, que pues los lácteos a mí, en otros países, no me pegan como acá. Entonces, siento que también van mucho de la mano los procesos, que todo esto que sea orgánico, que sea grass-fed, que sea aquí y allá, también tienen mucho que ver los procesos. Entonces, pues sí, a la larga, si uno quiere saber más de eso, es qué aditivos le están poniendo a la comida. O sea, pues aquí creo que se da mucho el corn syrup, el endulzante de corn syrup, y por eso las azúcares también en este país son muy, y pues en otros no. Creo que también va mucho de la mano la calidad de productos, es en cómo, ¿no? Dime tu experiencia allá. Bueno, sí, 100% de acuerdo con lo que decís. Sí, porque allá no he cocinado, he comido. También creo que lo que pasa es que en cuanto a leyes, la parte legal, cuando se habla de orgánico, en Estados Unidos que sea, da mucho espacio a puntos ambiguos, donde tú eres orgánico por no ocupar ciertos pesticidas, pero si ocupas otros, en ciertas dosificaciones, todavía caes dentro de la categoría orgánico. Originalmente el producto orgánico es el que nace así, completamente directo de la tierra y así sin intervención humana. Y obviamente lo que tú hablabas de la milpa o de toda esta como sinergia de plantas, también conocido como biodinamismo, en donde las granjas naturalmente no tienen correderas de papas junto con sandía o lo que sea. O sea, las granjas naturalmente, como sería un bosque, son una sinergia de diferentes plantas que viven una en relación a la otra. Eso, como fábrica, no es funcional. Y como lamentablemente hoy en día hay una sociedad de consumo en donde, hey, yo quiero tener tomates en la mitad de invierno, hay lugares que van a conseguir tomates en la mitad de invierno, pero cuando tú lo pruebas no tiene sabor. En cambio, si es que tú esperas hasta el verano a la temporada de tomates, dices, wow, este sabor. Sí. Este sabor, ese tomatito que uno lo corta y dice, sí. Que uno se hace agua a la boca solo pensarlo. Sí, sí, se me hace agua a la boca, la verdad. Y creo que eso es algo que Nasa tiene muy marcado en su cocina y que uno lo prueba. Y de verdad, Nazareno, es súper claro cuando de repente uno prueba sus productos y dice, porque Nazareno no es que cocine con una receta, no es la base de su cocina. La base de su cocina está siempre en sabor, en sabor, las texturas, en cómo llegar a ese punto en donde la cucharada que te llevas a la boca y dices, wow, esto tiene sabor. Porque, claro, uno puede comprar, de nuevo, tomate en la mitad de invierno, y hacerse ese tomate, pero no va a tener sabor a nada. En cambio, ese tomatito en la mitad de verano, hecho salsa de tomate, tiene ese sabor agregado, ese sabor que uno dice, hoy sí, dos cucharaditas más, por favor. Aquí hay otra. Sí, otra, por favor. Sí, para ti, Nazareno, ¿cuál es la diferencia entre todo eso? ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, wow, aquí este producto es? Bueno, me pasó de que mismo en Uruguay falta esa cultura de producto, y, por ejemplo, en mi casa se usaba tomate todo el año, y para mí estaba normal. Normal, sí. Pero bueno, hasta que empecé a viajar, a cocinar por estación, y realmente era eso, comer un tomate en su punto era como, wow, y después no tenía sabor, entonces no lo usemos. Exacto. Es creo que lo que de repente en la casa se nos olvida como, esa necesidad de querer algo ya, solamente porque tenemos el antojo, o el craving, más que, oye, hace calorcito afuera, ya están saliendo las fresas, vamos a ver. Sí. Ir a probarla y probarla. Y de verdad, chicos, si es que tienen suerte de tener algún mercado cerca de sus casas, un farmer's market o así, algún proveedor que trabaje la tierra, se van a dar cuenta. Vayan el primer día y prueben la primera fresa, y vayan a cuando el tipo de la granja te dice, hoy sí, y la pruebas y es completamente diferente. Y no suelen ser mucho más caras, ¿no? No, la verdad es que no. Creo que al final del día es una de las bellezas de poder trabajar con granjeros de manera directa, es que el producto no necesita pesticidas, no necesita el packaging, no necesita nada de eso, que hacen que el valor suba. Sí. Al final tú vas con tu besita y dices, le, un kilito de frutilla, por favor, gracias. Sí, gracias. No, y creo que también estar ya cocinando, uno entiende un poquito más de la biodiversidad, de los procesos de las plantas, de, porque sabemos que en la primavera salen las flores, entonces, pues, de la flor sale el fruto, y tenemos la idea de que en el verano todos esos frutos van a ser, de, guau, en su punto, y en el invierno, ¿qué hacemos? Pues, fermentamos lo que está abajo, los silos. Las raíces, los tubérculos. Se me está olvidando el español. No, no, no. No, no, no. El spanglish. No, ya viene. No, sí, sí, sí. Creo que ese ha sido de mis grandes retos de ingredientes en español, en inglés, y no, pues, si a ti ahora en francés, no sé cómo le hiciste tú y yo allá, no. No, no sé, se te va olvidando, se te mezcla. Sí. ¿Cómo vas con el francés allá? Bien, me costó, pero hoy en día me puedo comunicar. ¿Y hay acento uruguayo en francés o...? Sí, va, se siente que... Se siente que, no sé, en español casi no les entiendo. O sea, yo aquí estoy de, ¿cómo? ¿Qué me están hablando? ¿Un chileno, un uruguayo, una argentina? No, no, no. Bueno, con francés, chileno, me pasa que mismo hablando español no nos entendemos. Pero a veces nos quedamos mirando así. No, pero es que yo creo que toda Latinoamérica con los chilenos estamos así de, ¿qué? Más suave, más suave. Sí. Ay, ya hay. Oye, Nasa, y... Estamos a punto de ir a una pausa, pero tengo una última pregunta antes que vayamos. Para ti, ¿qué es lo más lindo de la cocina? Conocer gente y hacer que la gente pase un buen momento. Ok, ok. Bueno, chicos, nos vamos a una pausa y en el segundo bloque ahí tenemos más preguntas para Nazareno de qué está haciendo ahora en este último mes que le queda acá en Nueva York. ¿Ok? Ahí los vemos en un minutito. Bye. Bye. ¿Qué está pasando en Nueva York? ¿Qué está pasando en Nanette? же muy König, ¿por qué? Baja es que no un día nos preguntaba en inglés de la novela. ¿Tú ahí o no ab 23 o no savoir? Porque tú dale un ngày facil y relajudefahr 240 de mil y vehículo 24 horas a día. Tiene un mundo vacío. Así es que, como una vez, hasta tenemos la mamá. Gracias. 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 And volvemos con Sobre Mesa V� día junto a Nazareno Mayor y Téijas. ¿Cómo estábamos, chicos? Bienvenido de vuelta. Bueno, en el primer bloque hablamos un poquito de Nazareno, de dónde viene él y de su background en cocina y cómo entrar a esto. Ahora vamos a preguntarte, Naz. ¿Qué te trae Nueva York? Llegué a New York por una residencia. Vine a cocinar tres meses. Para hacer mi menú. ¿Tu menú? y ¿dónde estás cocinando? en un restaurante se llama Fulguron ¿lo conoces Fran? sí, creo que hay alguna relación con ese lugar pero no estoy muy seguro no bueno para toda la gente que es la primera vez que está con nosotros pues Fran tiene un trabajo muy bonito muy peculiar, cuéntanos un poquito más del lugar Fran bueno yo trabajo para un restaurante que se llama Fulguron's Laundromat, soy el executive chef y me encargo de recibir a la gente como Nazareno a chefs que vienen de todas partes del mundo a hacer su comida durante una residencia puede ser de uno a cuatro meses en donde nos muestran y nos dan todo su sabor y pasión en la cocina tenemos la suerte de tener a Nazareno ahora con nosotros ya le queda el último mes así que a toda la gente le recomiendo que vaya a probar pero primero Nazareno, antes de venirte acá estuviste en Fulgur París, ¿no cierto? París, ellos tienen dos sedes una en París, otra en New York y tuve la posibilidad de pasar por París y bueno ahora New York ok y bueno cuéntame llegaste a Nueva York la ciudad de las luces pongo un fashion wow, ¿qué está pasando? wow, ¿qué está pasando? sin saber hablar inglés te metieron en esta cocina exactamente hay dos personas que hablan español en esa cocina una es Alex, el otro soy yo exacto y el resto todo inglés todo inglés ¿qué tal fue esa experiencia? bien, o sea estoy acostumbrado a a hacerme entender cuando no hablo la lengua llega a Francia así te haces entender es complicado sí porque no puedes decir realmente cómo querés las cosas entonces es complicado y lleva más tiempo pero también me parece divertido al final claro porque podés mostrar qué es lo que querés es súper intuitivo sí, es intuitivo es universal si tenés gente que cocina que sabe cocinar que lo entiende pues no importa el idioma que hablen creo que que nos comunicamos muy bien como ok, déjame te enseño déjame te claro si sabes qué estás haciendo es universal exacto sí bueno, pues sí por eso nos metemos todos bueno, no todos pero muchas a cocina para poder viajar estar aquí ahí a hacernos entender y lo estás viviendo el sueño no era lo que lo que estamos hablando en el primer bloque de poder viajar darte la oportunidad y te trajo aquí en Nueva York exactamente qué tal ha sido la experiencia de cocina en Nueva York porque llegaste a fines de el invierno principios de primavera estamos avanzando un poquito más y los productos de acá de Nueva York en invierno son bien bien duros son así un montón de tubérculo y raíces y hay que poder sacarle sabor y ahora entrando un poquito más la primavera qué tal se sintió eso como chef así cuál es tu experiencia a este producto que probablemente no pensabas qué ibas a tener cuando llegaste pensaste que iba a haber más flores y cositas no me gustó mucho desde que llegué hasta ahora la evolución que llegué era papa, cebolla tubérculos y ahora poco a poco bueno vamos tres veces por semana al mercado entonces poco a poco vas viendo la evolución de era todo gris y ahora ya hay flores hay colores verdes colores vivos y nada está muy bueno y cómo va esa relación de la cocina de mercado con o sea con tu cocina cómo 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 se ha ido armando eso cómo cómo sientes que a través de estos meses o esta residencia has podido encontrar ese saborcito más más de más de primavera te viene bien sí me viene bien justo yo como quizás más acostumbrado a a buscar el producto quiero este lo hago y acá es más ir probando está bueno y me voy amoldando al mercado a ver entonces estás cambiando el menú según va cambiando la comida exactamente como cuando hablamos los tomates de estaciones es la estación la que te vas llevando ok entonces el menú que está ahorita en el restaurante es completamente diferente al menú con el que se empezó en tu residencia no sí exactamente hay cosas que quedan pero hay cosas que bueno se acabó no sé papa sí y entró otra fruta sí basa fruta claro es que para para aclarar un poco si nos vende afuera de Nueva York aquí en los mercados pues no es como que uno vaya creo que en nuestros países es un lugar mágico es una belleza o sea la comida de mercado es otra cosa aquí los mercados son pues los vendedores las granjas que están en las afueras de Nueva York o incluso también en la ciudad greenhouses pues van a algún parque hay varios parques en la ciudad se ponen sus puestos tents y todo esto y pues traen el producto hay que ir temprano y pues eso es el mercado es ir al parque los lunes, miércoles o viernes y por lo menos aquí en Union Square Park que es en donde creo que es el más grande o el más el más variado y pues sí eso es el mercado acá ir al mercado es ir al parque el día que se ponen el mercado ahí ¿qué tal te ha parecido esa experiencia? ¿es así también en Francia? sí, en Francia están los mercados se puede ir pero bueno también te lleva mucho al restaurante pero siempre está bueno el mercado y ver qué está pasando es lo que te indica cómo viene la estación qué va a haber qué no va a haber no, es un lugar fijo son como acá es en el mismo lugar pero no está todos los días sí y también está bueno la parte de ir a hablar con los productores la gente que vende te dice no sé cuánto falta para la frutilla tenemos pero le falta una semana va a estar en el punto y eso está bueno sí, sí yo creo que ahorita yo llevo una semana yendo al mercado a preguntar los morels ¿morel se dice también en español? ¿morilla? la morilla sí la morilla la morilla la morilla pues son estos hongos que se dan en los bosques que se dan que porque dos, tres semanas tal vez que empiezan a salir y si no agarraste en ese tiempo ya chao, bye hasta el otro año que son una belleza una delicia creo que son mis hongos favoritos para cocinar y todo eso entonces sí es algo es algo muy local ¿no? ¿qué producto te ha gustado mucho aquí en Nueva York? que has dicho tú me lo traigo a la residencia y lo quiero tener ahí muy constante ¿no hubo tanta diferencia en la comparación de Fran? me imaginaba encontrarme con productos nuevos que no conocía pero es bastante similar a por ejemplo los ingredientes que uso en Francia bonito, bonito y hablando un poco más ya directo al callo de tu cocina cuando hablamos de ella ¿cómo te gusta armar tu menú? ¿cómo un chef que ha vivido en Argentina Perú México obviamente Uruguay ahora vive en París ¿cómo se sienta un día y dice ok así vamos a hacer la arquitectura de nuestro menú? ¿cómo lo hace? me pasó de eso de como uruguayo no hay una gran cultura gastronómica ya tenemos mucha inmigración o sea como italiana española mucha influencia y bueno básicamente mi cocina fui armando como por ejemplo en Perú aprendí ciertas cosas me gustaron esto en Argentina en este restaurante aprendí esto en Francia vi esto también salgo mucho a comer creo que es muy muy importante salir a comer a probar nuevas cosas y lo que me va gustando los sabores voy armando o sea me pongo como cliente y qué me gustaría comer a mí y lo hago ¿y qué te gustaría comer a ti? bueno en este momento estoy haciendo mucho como menú de gustación que la idea es como provocar algo que pase algo que no sea simplemente a comer sino que pase y bueno yo cuando hago mi menú me lo imagino que comenzás como tranquilo subís como puede ser no sé más ácido más salado más gusto después bajás después subís ¿cuántos cursos tiene el menú? en este momento estamos en once wow wow ¿cuándo vamos Camo? cuando digan queda un mes eso queda un mes ¿cuál es la fecha límite? 22 de junio 22 de junio ok queda bastante se pasa rápido se pasa volando sí sí bueno pero creo que ahorita están en el punto los ingredientes entonces no hay que dejar pasarlo mucho tiempo che y ahí tienen una carta copada de vinos también ¿no? sí muy copada están haciendo pairing también qué belleza qué tipo qué tipo de cocina es a ver porque estamos hablando de todos los países en donde has estado ¿cuál es tu tipo de cocina? ¿es muy francesa? ¿es muy mezcla de técnicas? a ver Fran tú dinos ¿qué? no yo creo que es una es una mezcla bien entretenida porque generalmente cuando hablamos de cocina la gente tiende a pensar oh voy a ir a comer comida italiana o voy a comer comida francesa creo que el caso de Nazareno es un caso bastante particular en donde agarra técnicas de diferentes paletas de colores para armar un menú de gustación que es muy muy entretenido como colega y trabajando con él me encanta porque preparo uno para el cliente y uno para mí y de verdad los sabores los pruebo 15 veces o 20 o 30 o 50 veces en una noche y sigo diciendo wow esto está increíble está delicioso es una fusión de cocinas no hay algo en específico sí o sea puedes decir bueno hay un poco francés pero al final como que no se encuadran decir es italiano es español es latinoamericano es comida es comida es comida rica y estás ahí metido en la cocina en la línea estás cocinando todos los días porque a ver muchos chefs cuando pues cuando tienen su cocina están viendo mucho lo administrativo están encargándose que todo esté funcionando bien pero hay otros que están metidos cocinando quemándose cortándose los dedos ¿eres así? sí en este caso soy así y me encanta cocinar me encanta meter las manos y hacer creo que una parte entretenida de food gronses es que el equipo somos en verdad tres cocineros y el chef entonces los chefs no tienen opción de escaparse voy a hacerlo administrativo aquí todos lavamos papas todos cortamos cebolla todos hacemos todo es parte de lo bonito de este restaurante Nasa hay un plato en tu menú que no quiero divulgar todos los componentes pero que es el plato de pescado que tienes que creo que es un plato muy entretenido ¿cómo llegaste a él? es un plato que tiene sabores de levadura tostada tiene leche ahumada y tiene un pescado sellado así en el sartén ¿cómo llegaste a esta mezcla de sabores? a ver ¿cómo levadura tostada? esa idea como llegó fue un restaurante en París estaba comiendo un plato de puerros y tenía una salsa y yo ¿esto qué es? y nada levadura tostada yo dije levadura tostada lo probé y empecé a probar me lo imaginé dije como tostado va con un poco más como maní como más caramelo y dije bueno hice una salsa un poco de vinagre probé y dije me gusta pescado y me gusta siempre lo que es humo ese helado bruguayo de parrillas y al final hice una emulsión de leche ahumada que tiene gusto a humo lo probamos y fue ah guau y es uno de mis platos favoritos ¿qué pescado estás usando? cake que en español es no 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 fue uno de mis platos favoritos y bueno cuando te preguntó hace un ratito dulce o salado dijiste salado salado pero en tu cocina obviamente tienes que hacer pastelería o sea un menú gustación sin postre falta algo creo que tu técnica de postre es una técnica super super cool y creo que dentro de todos los residentes que ha tenido Fulgurances es uno de los postres que más me ha llamado la atención en cómo juegas con sabores que generalmente tenemos asociados a sabores salados ¿Quieres hablar un poco de tus postres? Sí, generalmente a mí no me gusta lo dulce es algo que no me... ¡El público acá se huele loco! ¡El público acá se huele loco! No, pero siempre me pasó de restaurante, nunca pido postre Yo tampoco Y nada, entiendo que a la gente le encanta terminar con algo confort, chocolate y eso y bueno, ahora como estoy haciendo mi menú mi visión hago postres de cocinero y mucha gente cuando va a comer hay gente que le encanta y hay gente que dice pero falta chocolate, falta confort y la idea también es hacer algo fuera de lo normal y bueno, me gusta mezclar mucho pienso lo dulce como lo salado por ejemplo, en un momento hice un postre que era eran dos platos uno era helado de carbón con perejil y caramelo de anchoa a ver, a ver, a ver, a ver me encanta ver la cara a ver, a ver, a ver revolvina no, pero yo creo que tocas la cara de camo acá porque así yo vi la cara así como ¿qué se llama? no, yo también me quedé ¿qué? o sea, yo leo eso en un menú y lo leo a ver, otra vez ¿cuál? ¿cómo, cómo, cómo? a ver, explícanos un poco más ese postre que sí bueno, es o cómo se conectan esos sabores porque al final siento el carbón hacia atrás medio amargo la anchoa así bien salina sí, tú que dices no, soy de postres como no como que si eres de postres soy pero no me gusta atacar a eso de de quiero algo dulce y confort ¿no? que al final es como toda la gente tiene en su cabeza voy a comer como la carne con guarnición una entrada y después un postre chocolate o algo con confort y y bueno surgió la idea de hacer este un un postre de fresas con un agua de fresas con caramelo de anchoa y el helado tenía anchoas adentro y como dije y al lado tenía helado de carbón con perejil un sifón es una espuma de perejil y caramelo de anchoa ¿qué es una espuma de perejil? una espuma de perejil ¿cómo, cómo lo podríamos explicar para la gente que no trabaja en la industria? ¿qué es una espuma? el sifón creo que empecemos por ahí a ver Camu no, no sé si puedes buscarnos ahí un sifón o bueno un sifón no un sifón es, es, es una es un, es un, es un elemento de cocina es un instrumento de cocina diseñado por Ferran Adrià un tremendo cocinero español en donde a través de presión le damos textura a un líquido que tiene algo que lo mantiene presión y gas presión presión que generalmente es gas es como básicamente la cuando compras el el coso de no, de crema de crema chantilly sí, sí como, sí claro, claro eso es grande Camu pones y ya se le pongo excelente 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 Camu sí, sí, sí sí, sí eso es pero le podés poner cualquier salsa cualquier pues tipo no, bueno o sea, le pones el líquido y te lo da más como sólido espumoso sí, pero no tiene que ser tan líquido bueno, puede ser bastante no sé tiene cierta viscosidad una crema de eso de perejil de perejil y para mí lo más lindo es la persona a comer y te dicen bueno fresa perejil y anchoa y automáticamente la cara de la gente es como ¿qué es esto? sí y bueno yo creo que la pastelería es como también el mundo salado es un tema de dosis todo bien equilibrado pasa y al final la gente me decía la verdad que me impactó ver eso y dije hasta qué asco porque en la cabeza y después cuando come dice ah no se pasa bien está rico es diferente y sobre todo es ligero te vas con el paladar limpio es ligero eso es lo que yo busco irte con el paladar limpio wow que sí sí me 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 explotó el cerebro con todo pero wow sí entonces hay que hay que probar la comida de NASA exactamente ¿por qué estará vivo? claro a ver siga siga bien ¿saben si existe algún algún restaurante que como concepto sea postre antes de de primer plato de comida? creo que yo yo por ejemplo soy muy fanática de cómo o sea cómo el plato lo que sea como dijiste vos un bife con algo como postre y automáticamente necesito algo salado o sea como que las tres entonces siempre dije me encantaría ir a un lugar donde me sirvan el postre primero uy yo no conozco la verdad yo la verdad creo que no conozco ninguno pero siento que un poco en tu menú pasa eso especialmente el primer bite porque no quiero no quiero dar la información chicos tienen que ir a probarlo tienen que ir a probarlo la verdad la verdad es bastante detenido porque juegas muy bien con ese esa esa línea esa delgada línea entre el dulzor y el salino en donde la gente dice era salado era dulce ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? y de repente te llega el segundo plato al toque y da ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? sí pero no la verdad no sé no sé si es que hay alguno sé que existe en restaurantes de pasteleros que te hacen un menú solo de postres nunca nunca he probado pero imagino que puede un poquito salado más dulce y también bueno Patrice de Merz en Montreal o Quebec creo que Quebec puede ser está también haciendo un menú de gustación pero que él es pastelero propiamente tal y que su cocina salada se basa en técnica dulce y es realmente increíble o sea tiene unos sabores deliciosos realmente buenos acá Patricia en el chat dice hace poco me sirvieron mousse de chocolate con sal gruesa y aceite de oliva delicioso a ver Patricia mami eres tú después después los chicos de LocalBite dicen la sobremesa se hace con los platos en la mesa y cuando se levantan se corta o sigue que opinan hay personas que se apuran por lavar los platos para mí es muy personal y depende de cómo esté el mood de la sobremesa bueno también estamos hablando de si en casa o en restaurante porque si es en un restaurante a mí me pueden quitar todos los platos dejarme el agua que si la sobremesa está muy buena es de necesitas la mesa me tengo que ir me tengo que ir claro creo que depende depende de con quién estés hablando la sobremesa es si estás conociendo a alguien creo que es clave pero si ya los conoces es algo que uno espera que uno busca que te estás juntando con la persona a comer por la sobremesa porque yo creo que hasta te apuras más a comer porque ya quiero platicar tenemos cosas de qué hablar no sé yo bueno y si estamos en casa y la cocina está ahí a la par pues de una no dos pájaros de un tiro que limpiemos y platiquemos para mí para mí la sobremesa creo que la gran belleza de ella es darnos el tiempo de decir el reloj paró el reloj paró hay que hablar los plastes si hay que hablar pero el reloj paró quedémonos acá hasta que ya de verdad alguien esté así como cabeceando es hora de la siestita pero si no a mí me gusta la sobremesa con plato especial porque siempre queda un poquito de hambre así hay que saber eso ahora recalentamos por la segunda parte lo que decías del asado que es de dejar un poquito en la parrilla medio caliente medio no agarrar un cebollín de bueno pues en sobremesa y yo creo que va mucho con café yo mi sobremesa siempre siempre hay café es lo que dura el café y un poquito más tal vez claro si que buena pregunta buena pregunta viene ahí dígame ya estamos bueno chicos no se nos pasó ya el tiempo wow Nasa muchas gracias por acompañarnos hoy día gracias a ustedes por la invitación fue muy entretenido tenerte muy bonito indagar un poquito ahí en tu mente de cocineros si te da ya un gusto como siempre verte todos los lunes si un gustazo Fran y para todos ustedes chicos gente en la casa gracias por acompañarnos y bueno nos vemos el próximo lunes nos vemos el próximo lunes vamos a tener cosas entretenidas y algunas sorpresas quizás probamos un poquito de comida acá en el estudio vamos a cocinar aquí nos vamos a ver bienvenidos todos quien quiera decir juez de si Fran o yo bye chicos gracias por vernos chao chao chau chau chau